Salve chavas, guardia, saludo Echale, sin miedo, es práctica Puro cuerpo, puro cuerpo, bien, bien Sin miedo, eso, eso, eso Te la puedes llevar al piso, sin miedo Vamos con la escalera No te quedes con manos en barrio, no Ahí, ahí, ya vea, ya vea a Dani, la cabeza Agárrala la cabeza, ya tiene chiquita, agárrala, ya vee Ahí, ya, ya vea, esquiza, ahora si derriba Jale la pata, jale la pata, bien Acávate de enseñar, mija Eso me concentro Usada, usada, bien, bien, bien Hasta abajo Aguérdate de poner una rodilla en el piso Para que hagas un derribo completo Sale, sentadilla y rodilla en el piso Es básico Sin miedo Ya, derriba, derriba Rodilla en el piso, Dani Hasta abajo, sí, hasta abajo, sin miedo No pasa nada Realmente lo que está haciendo es sacarle el aire Sí Ánimo, ánimo Ya, Daniel, ahí, ya Rodilla, rodilla Así, vámonos, abajo Ya estás montada, montada, bien Abrázala Saca la mano El cuello, el cuello El cuello Raspa, raspa Bien, bien, bien Cierra tu guardia Cierra tu guardia Eso, ciérrala, ciérrala Eso Ahora sí, estira Costillas Salte de ahí, pégale en las costillas, amiga Eso, eso Aflójala, ablándala Ablándala Estire y apriete rodillas Ahora sí, ya Bien, 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 bien Rodillas Con la tapita Eso Ahí está, monta, monta, monta Ya la tienes encima Ya estuvo Dale, chavas 30 segundos Arriba Sigo diciendo que mis niñas le dan En el barrancho Chere Nosotros tenemos que cuidar el glamour Está jaleado Ánimo, ánimo Sin miedo, sin miedo Salte de ahí, salte de ahí No se corte la cámara Barridas, ¿dónde están las barridas? Eso, monta, 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 monta Acábatela, acábatela Eso Mata leones Mata leones La que te aplique Sale, sale 20 segundos Ya ve al brazo Aguas con la pared 10 Pégale en los muslos con los codos Agárrale el brazo, bien 3 5 4 3 2 Tiempo Arriba chavos